¿Quieres jugar con tus amigos a Minecraft Online? Echa un vistazo al link en la descripción 10% de descuento en serverminer.com ¡Ey! Muy buenas a todos Soy RayPew y bienvenidos a un nuevo vídeo, chavales Y estamos aquí en un nuevo episodio De la serie de DragonBlock C5 Volvemos a esta increíble serie Que la verdad que, bueno, pues Hace bastante tiempo que no subo vídeo de la misma Así que, bueno, tenía muchas ganas Como digo, de publicar un nuevo episodio Voy a bajarme un poco el volumen del Minecraft porque me estoy quedando sordo, maldita sea Vale, ahora sí, perfecto Bueno, chavales, me habéis pillado justamente Pues cogiendo un poco de carbón, ¿vale? Para lo que viene siendo, aquí tenemos el carbón, ¿vale? Y para lo que viene siendo la La maquinaria, ¿vale? La maquinaria del horno industrial que como ya sabréis Pues estamos haciendo para poder Conseguir este tipo de bloques, ¿vale? Infraladrillos se llaman Que, bueno, pues básicamente hay que hacerlos Como ya sabéis, en el horno, ¿vale? Estoy aquí en la casita, vamos allá Y como veis el horno está on fire ¿Vale? Está trabajando a saco Y bueno, pues está aquí haciendo, como veis Pues unos cuantos ladrillitos Los cuales, los cuales los vamos a usar Como ya sabéis En nuestra hiperconstrucción Que está para allá Aunque antes de nada vamos a dormir Porque básicamente, pues se nos ha hecho de noche Y sería guay, pues Echarnos una siesta Bueno, chavales, espero que estéis todos muy bien Espero que estéis pasando un buen día La verdad que siento mucho que este vídeo Este tan tarde en el canal Porque este día de hoy Pues he estado un poco fuera Se me ha ido la luz también, en casa Y no he podido hacer nada Y bueno, hemos tenido algún que otro Problemilla, como digo Así que básicamente No he podido subir el vídeo antes Pero no pasa nada Aquí estamos Así que bueno, vamos a terminar Con la hiperconstrucción Ya lo sabéis Estamos aquí Estábamos aquí construyendo ¿Vale? Y lo dejamos por aquí Así que vamos a ver si en el episodio de hoy Podemos terminarlo La verdad que queda bastante Ya sabéis que este es uno de los Proyectos más grandes Que he hecho en En básicamente Toda la serie Así que nada Pues habrá que terminarlo algún día Básicamente Hoy también tengo pensado ¿Vale? Continuar ya Con lo que viene siendo La campaña Un poquito Porque ya muchos de vosotros Pues me lo estabais diciendo En los comentarios Que queríais ver un poco De campaña Y sobre todo Pues que Quiero Quiero subir un poquito De eso ¿Vale? Quiero Quiero terminarla Así que nada Vamos allá Vale Esto estaría Perfecto Ahora solamente faltaría Hacer un Un tejadito Vamos a hacerlo así ¿Vale? En este plan ¿Ok? Ahí, 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 ahí Madre mía Ya queda poco chavales ¡Vale! 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 Vale chavales Ya tenemos aquí Toda la construcción Del tejado Perfecta Madre mía He tardado bastante tiempo La verdad Oh mira Le ha dado tiempo A reaparecer aquí A una bolita de dragón Así que me la voy a quedar Perfecto Bueno También he cogido Más ladrillos de estos Porque la verdad Que hacen falta Muchísimos O sea La verdad que es que He muerto O sea He muerto Cogiéndolos He muerto Poniéndolos He muerto Cociéndolos en el horno O sea La verdad que ha sido Increíble Pero bueno Ha merecido la pena ¿Vale? Bien Vamos a coger Vamos a coger Porque no sé si tengo La verdad que no sé si He pillado No, no he pillado Esto que quiero coger Ah bueno He pillado alguno Algún polvo de piedra luminosa Pero no No los suficientes Pero bueno No pasa nada Vamos a coger aquí esto Vamos a hacer los que podamos 16 Vale Yo creo que con esto Más que de sobra Así que perfecto Con esto lo que vamos a hacer Va a ser Iluminar un poco El lugar este por dentro Porque si no pues Van a reaparecer bichos Que no queremos Así que vamos allá Vamos a ponerlo Tal que aquí Tal que aquí Aquí Ahí Perfecto Vamos a poner otro por aquí Otro por aquí Otro por aquí Otro por ahí Vale Otro por aquí arriba Vamos a poner Otro por aquí arriba Vamos a poner otro en el medio Aquí más o menos Y el otro pues aquí más o menos Y yo creo que con esto Chavales La cosa irá Irá guay A ver Vamos a poner Uno aquí Otro aquí Otro aquí Y otro ahí Perfecto Chavales Madre mía Que guapo Está quedando El lugar O sea La verdad que Mola un montón Es como la segunda zona De la casa ¿Sabes? Mola un huevo Tío Ya está enorme Este lugar O sea No sé cuántos episodios Llevaré de esta serie Pero la verdad que Voy bastante bien Bueno Vamos allá Chavales Vamos a hacer El típico Caminito ¿Vale? Esta vez va a ser de tres Así que aquí Vamos a empezar aquí A construir ¿Por qué no puedo quitar esto tío? ¿Lol? ¿No me deja romperlo? ¿Por qué no? Debería Debería poder ¿No? En teoría debería Si aquí lo he roto ¿No? ¿O no lo he roto? Es que claro Como puse estos bloques Del creativo Porque estos bloques No se pueden Conseguir de otra manera ¿Sabes? Pues No sé si al final Es que no sé si se puede Entonces a ver Bueno Vamos a quitarlo así Porque no me deja Picarlo ¿Vale? Es muy raro esto O sea Nunca me había pasado esto Con un bloque de De Dragon Ball Pero bueno En fin es lo que hay No sé Yo alucino tío A veces alucino Vamos a ver Entonces vamos a quitar todo esto Ahí va Ahí va Aquí hay cositas Espérate Vamos a taparlo Rápidamente Perfecto Aquí vamos a quitar esto Por supuesto Bueno Así voy más rápido ¿Sabes? Si lo hago Con el creativo Pues mira Oye No tiene tanta gracia Pero por lo menos Voy más rápido ¿Sabes? Que quieras que no Viene bien ¿Vale? Porque si no Esto se nos hace Muy largo Chavales Este vídeo Vamos a poner esto Por aquí Ahí estamos Perfecto Chavales Vale Ahora Lo que habría que hacer Sería Vallas ¿Vale? Pero espérate Porque no tengo ninguna mesa De crafteo Si no me equivoco No sé dónde Es que no sé dónde tengo Tío Aquí hay algo Oh Menos mal Aquí tengo Vale Las vallas se hacían así ¿No? Sí Efectivamente Ok Pues vamos allá Chavales Vamos a poner todo esto La verdad que vamos a necesitar Bastantes vallas Quizás son pocas Con estas Pero Vamos a intentarlo Bueno Ya sabéis que esto Va a ser Una Granja de animales ¿Vale? O sea Todo esto Lo estamos haciendo Para luego Meter aquí Pues a ovejas A vacas O a lo que sea ¿Vale? Así que bueno La verdad que es una construcción Muy vasta Pero Pero bueno Merece la pena Chavales Yo creo que merece Bastante la pena ¿Cómo se hacían las puertas Tío? Las puertas de vallas Espérate Porque es que no No me acuerdo Creo que Así puede ser No Y al revés En plan Así Oh Madre mía Si es que soy un genius Vale Perfecto Ahí estamos Ok Bueno Ya tenemos dos espacios Uno sería pues por ejemplo Para vacas ¿Vale? Y otro para cerdos Por ejemplo ¿Vale? Y bueno Pues sería La cosa sería ir haciendo más ¿Vale? Pero bueno Eso lo vamos a dejar Yo creo Para Para entretenerme yo Fuera de cámara ¿Vale? Voy a hacer como Varios espacios más Y básicamente Terminaríamos La super construcción Esta Bestial Que la verdad Que está muy guapa ¿Por qué no decirlo? O sea Está muy muy guapa Pero madre de dios Y de mi santísima vida Lo que me ha costado Construirla La verdad que Llevamos bastantes episodios Así que Pero bueno En fin Es lo que hay a veces ¿No? Es lo que hay Es lo que hay Teniendo este tipo de series Pero bueno Chavales Vamos a Lo primero de todo Dormir Y lo segundo Vamos a prepararnos Para la campaña ¿Vale? Porque me voy a pasar Un episodio En el vídeo de hoy ¿Vale? Así que vamos a ir para allá A la camita Que nos pillan los monstruos Hola Dabra ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Vale? A dormir Ahí estamos El tío Dabra Nos habla Bueno Vamos allá Chavales Vamos a tirar la comida Oh Se me laguea esto No sé muy bien por qué Cosa más rara tío Vamos a Dejar esto por aquí Menos mal Que en el Minecraft No se come En plan Súper seriamente ¿Sabes? Porque si pusieran Más serio Lo del tema De la alimentación Y de la comida Y demás Bueno Y si ponen Higiene ya Ni te cuento ¿Sabes? Pero si pusieran La alimentación potente Sería Sería un juego Mucho más difícil La verdad Pero bueno Ahora es mucho más divertido Porque podemos hacer Lo que queramos Y prácticamente Prácticamente Perdón No vamos a morir O sea Es muy difícil Que muramos Así que bueno Vamos a darle caña Chavales Vamos a A pasarnos la campaña Ahí es el único lugar Que yo veo que podamos morir En la campaña Así que vamos a intentarlo ¿No? Vamos allá ¿Qué nos tocaría? Ascind al estado Super Saiyan Ok Super Saiyan 2 Venga Vamos a ponerlo ¡Ja! Perfecto Next Ok Habla con Cami Vale Pues venga Vamos a hablar con él Cami está para allá Así que espérate Que no me carga ahora Ahí, ahí, ahí Perfecto Vamos Vamos para allá Me voy a comer una Una albóndiga De estas Ah, por cierto Le voy a pedir una A Lubita A Cami O sea, bueno Al gato Que siempre se me olvida Pedírselas Y son muy necesarias La verdad que Las uso bastante Así que a ver Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Ahí estamos Hola ¿Qué pasa, compañero? Vale Ya me ha dado unas cuantas Aprender habilidades Salto Nah, paso Hasta luego, compañero Venga, gracias Y nada, chavales Vamos allá Vamos a hablar con Cami Ahora vienen los androides O sea que Ojito Tenemos una buena misión La verdad que sí Vamos allá Hola Cami ¿Qué tal? Claro, lo haré Como siempre Vámonos de aquí Chuchuchu Vamos a volver Wiii Ahí, 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 ahí Perfecto Habrá que ir a un bio marrocoso Si no me equivoco O sea que vamos a ir directamente Sin Sin mirar la La esta de la campaña Bueno, chavales También deciros que voy a Voy a conseguir bastante carbón O voy a intentarlo Por lo menos Fuera de cámara Si queréis Porque, bueno Ya sabéis que coger carbón No es que sea muy divertido Entonces Porque Básicamente El horno industrial Utiliza tanto carbón Tío Que Que necesito coger más Entonces Ya digo Seguramente me dedique a ello Próximamente En los próximos días Así que nada Vale, ya estamos aquí Bio marrocoso Vamos a ponernos tal que aquí Mismamente Uepa Genial Y Vamos allá, chavales Vamos a probar Esta luchita A ver que Que nos dicen Aquí exactamente Vamos allá Veo Veo el idioma Dirty stone Y ya estoy en el idioma Compañeros Vale Mata a C19 Y a C20 Aquí los tenemos Ojo Vale, vamos a transformarnos Un poquito más Ahí estamos Super Saiyan 2 Vale, de momento No tengo más Creo Así que Vamos a darle caña Chavales Ostras Quitamos 600 de vida No está nada mal La verdad Oh, 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 oh Espérate Espérate Amigo A ver si nos dan Algo de la ropa Tío Me encantaría conseguir Algo de ropa De estos personajes Al momento Vamos a esperar A ver, a ver Que yo también Tengo técnicas Espérate un momento Vamos a hacer una técnica Aquí Ahí estamos Mi super técnica Bueno, chaval Le he quitado 200 de vida Bueno, no está mal No está mal Podemos esperar Un poquito más A que se cargue Espérate Vamos Madre, está loco, eh Espérate Me la va a lanzar ahora Ya ves Vamos Ahí estamos, chaval Super Kamehameha Ojo Venga, vamos a darle Ahora cañita Así, así Con la mano Con la mano Mola más Ojo, ojo Ojo Que se cargan todo, tío Vamos, androides Vale, perfecto Este hombre Ahí estamos Esquivando Madre mía Está muerto, chavales Espérate Le quiero matar Con mi técnica Con mi super técnica Vamos allá Sí, señor No No me la he cargado Lol Debería haber muerto De sobra, eh Pero bueno Vamos allá Vamos a intentarlo de nuevo Espérate Ahí Recargamos Espérate Vamos a esperar Un poquito más Vaya Me ha dado Oh Se ha matado Se ha matado el solo, tío No me lo creo Tengo que volver a matarlos Porque se ha suicidado No me lo creo, tío No me lo creo No me lo creo No me lo creo, chaval Tengo que volver a matarlos Porque se ha suicidado el maldito O sea No me lo puedo creer Y claro No me ha contado la baja ¿Sabes? O sea No me ha contado Como si lo hubiera matado Dios No me lo puedo creer Pero como si puede ser tan inútil O sea Muere, bicho Vale Ahora está muerto Y este va a morir en breves O sea Tú no vas a durar Compañero Ni dos minutos Ya verás Ya verás Vamos Vamos Vámonos Sí, señor Chavales Perfecto, madafakas Pues nada Vamos allá Proteger Ve a la dimensión Time Chamber Ok Entonces tengo que volver A donde Kami Que está a 600 metros Me voy a destransformar Perfectamente Ahí estamos Y nada Vamos allá Entonces Vamos a la dimensión Time Chamber Para continuar un poco Con esta saga De los androides Porque mola bastante La verdad que Son dignos Son unos rivales Bastante dignos No sé si he recogido Los puntos Creo que sí Sí Tengo 600 puntos Así que Me molaría también Llegar a la forma Super al máximo Así que yo creo que Voy a guardar los puntos Y en la próxima misión Que me pase O algo así Pues a lo mejor llegaremos O a lo mejor hay que pasarse Alguna más No lo sé Ya sabéis que en este mundo Pues es difícil ganar puntos Porque no es como Dragon Block C hispano ¿Vale? El servidor Porque ahí en el servidor Pues ganas puntos con todo O sea En el entrenamiento Tienes grajeas Aquí no tenemos grajeas Entonces Es un poco más complicadito Pero bueno ¿Qué pasa? Kami, compañero Bueno Vamos a A la Time Chamber Directamente Vamos allá Aquí estamos Vale Que no quería volver Vale Aquí estamos Compañeros A ver ¿Qué me pide? Vale Ve al bioma Plains Vale Básicamente Como siempre Te pide Viajar a lugares Ridículos Porque sí ¿Vale? Y luego tienes que volver A salir Así que venga Vamos a A Plains Que es lo importante A Kame House Está para allá Bueno Esto será Plains Bueno Esto es como bosque Pero yo creo que sí Que cuenta como Plains ¿No? No 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 cuenta ¿No? No No, no Esto lo gastamos Vale Pues vamos a Plains De verdad Mira Esto sí que son Plains Esto, 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 esto Yes, 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 yes Vale Aquí estamos Compañeros Nuevos androides Vamos allá Mata al C18 Vale Este tiene bastante más vida Ojo Y espérate porque soy tonto Y no me he transformado ¿Sabes? Vamos a transformarnos antes Ahí estamos Super Saiyan 1 Super Saiyan 2 Y no puedo más Así que venga Vamos para allá Chavales Vamos a poner el Turbo Y ahí estamos Y ahí estamos Eh, eh Espérate compañero Ahí, 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 ahí Este no me lanza ataques ¿Cómo que no? Debería lanzarlos, ¿verdad? No sé Yo creo Vamos Yo según tengo entendido Debería lanzarlos Bueno, vamos a ver chavales Está a punto de morir C18 La verdad que no es muy difícil De matar este androide Si no lanza ataques Pues es mucho más fácil Ahí estamos Perfecto Y ahora faltaría C16 Ah no, célula Uh Eso lo vamos a dejar Mejor para el próximo episodio Porque eso ya Es un poco Más Serio Así que nada chavales Vamos a dejar por aquí El vídeo de hoy Espero que os haya encantado Si es así Dejadme un mega like En el vídeo Suscribiros al canal Si os ha gustado el contenido Y nos vemos en la próxima Un saludo Y adiós ¡Yuhuu!